Caso Lautaro y Lucas, se rompió el pacto de silencio. Declaró Argañarás. Apuntó a Centurión y a otro comisario. ¿Por qué no está preso? Bueno, vamos a aclarar, sobre todo la última placa, ¿por qué no está preso? Estamos hablando de Centurión, porque Argañarás sí está preso. Está preso, ayer declaró o hizo su ampliación de indagatoria, porque en la primera presentación en audiencia ante el juez se negó a declarar. ¿Y qué pasó, Caro? ¿Qué dijo Argañarás ayer? Sergio Argañarás, interventor de ERA, interventor de la Comisaría Cuarta de Bosque, 54 años de edad, está detenido por encubrimiento agravado, levantó la mano y le dijo al fiscal Hichazo, yo quiero declarar, yo quiero hablar. Recordemos que la primera vez se había negado a hacerlo. Sí. Fue lapidario, fue lapidario con lo que dijo, ayer anticipábamos, se los indica como quien omitió, ocultó pruebas, que hizo determinadas cuestiones para obstruir la investigación, para entorpecer, si querés, desoyó a las familias que presentaban pruebas, se cree que para, de alguna manera, beneficiar a Francisco Centurión, que es el padre y tío de los dos primeros detenidos acusados de coautoría del asesinato de Lautaro y de la desaparición de Lucas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Escuchen esto. Primero, dijo que la quiere presa a la fiscal Mariana Don Giovanni de la UFI 2 de Varela, que fue la primera que tomó la causa y que, digamos, ella misma se declaró incompetente, que dijo que había recibido... Que la sobrepasaba a la causa. Claro, que la sobrepasaba a la causa. ¿Pero por qué la quiere presa? Bueno, básicamente porque entiende que obró, de alguna manera, también de forma irregular. Cuestionó, como bien decías vos, Carlos, y rezaba la placa, por qué Francisco Centurión no está preso. Y recordemos que, Ergane Arás, es el mismo que le decía a la familia de Lucas Escalante cuando le presentaba pruebas que incriminaban a Francisco Centurión, no, pero a Coquito no le voy a molestar con esto, Coquito es un comisario, digamos, de alto rango. Comisario mayor. Mayor, que está todavía en funciones, si bien está esperando que sea derivado, nunca fue desafectado. Pero aparte, perdóname, Caro, Argane Arás era amigo de Centurión. Eran amigos. Más allá de ser un subordinado, ¿no? Obvio. Porque Centurión era comisario mayor. Sí, de cumplir órdenes. Y escucha esa frase. Perdón, perdón, Caro, me quedé. Hoy, hoy él sigue trabajando. Está esperando que lo trasladen, porque a él... ¿Pero sigue cumpliendo funciones? Me imagino que no. Centurión, sí. Está trabajando en una oficina afín a Interpol. Sí, lo que está esperando... En realidad, en Interpol lo que está haciendo es una especie de trabajo pasivo. Está esperando que lo trasladen. No fue desafectado de la policía, no fue suspendido con toda la prueba que hay en su contra. Escuchen esta frase. ¿Por qué Francisco Centurión? No está preso si es un delincuente. ¿Perdón? Ah, le soltó la mano totalmente. De pasar, no lo voy a molestar a Coquito, es un delincuente. Exactamente. ¿Esto es lo que dijo Arganiarás ayer? Esto dijo... Esto es parte de lo que dijo Arganiarás ayer, porque hay más. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hay un jefe de la DDI, Quilmes, Luis Aracho, contra el cual también apuntó. Recordemos. DDI Quilmes interviene mancomunadamente con la Cuarta de Bosques, con la fiscal Don Giovanni. Acá se suma a la escena este nuevo personaje, digamos. Sí. Sí, sí. Nada más ni nada menos. Señalado por él. Que el jefe de la DDI, ¿no? Por eso. Sí, claro. Dijo, Aracho ocultó pruebas. Él se sentó y empezó a señalar. Eso fue básicamente lo que hizo. Ajá. A ver, estamos hablando acá. ¿Qué hizo y qué no hizo él también? Porque tiene claro absolutamente todo lo que ocurrió. Sí, pero estamos hablando, Magui, de cargos altos dentro de la policía. Porque estamos hablando de que Arganiaras es comisario. Sí. Estamos hablando de un jefe de la Dirección Departamental de Investigaciones, en este caso de Saracho. Y estamos hablando de un comisario mayor centurión. Y reiteramos donde dentro de la propiedad de Centurión se hallaron manchas hemáticas y también en el primer allanamiento cuando se detiene al hijo y al sobrino, a Maxi y a Cristian, sábanas que estaban quemadas. Digo, bien. Decís bien. Dijo también Charlie Magui que Saracho y la hija de Centurión, Belén, ¿Ven estas imágenes? Sí. Acá había un Peugeot 208. Hay un Peugeot 208 que es el que sería propiedad de la ex esposa de Francisco Centurión, con el que Maximiliano llega a la escena y carga el bidón de nafta. Escuchen lo que dijo. Que Saracho y la hija de Centurión hicieron desaparecer pruebas del auto Peugeot 208, secuestrado en la comisaría cuarta de Bosco. Digo, pero ¿no pudo decir dónde está Lucas? Él no se hace cargo de nada. Por eso estoy diciendo, chicos, sabe todo. Está claro que sabe todo. A ver, no es un carmelito descalzo que está diciendo sé todo esto que de casualidad. A ver, él le está ocultando pruebas. El otro es el delincuente. ¿Tiene claro quién es quién en toda esta escena? El rol que juega cada uno, ¿qué fue lo que pasó? Lo sabe. Es muy cierto lo que decís, Maggie, porque digo, si vos como jefe, o en este caso un comisario a cargo, una investigación, tenés toda esta información o sabés que hay pruebas que se están ocultando a drede, ahora lo decís y entonces hay una parte que no estás diciendo. A ver, Phil quiere agregar algo. Sí, ahí voy. Voy a una cosa que es particular. Yo puedo decir, a ver, Caro es una delincuente, no sé por qué no está presa en este momento. Eso no lo imputa para nada al comisario mayor Centurión. Mire, tengo un detenido que dice que usted es un delincuente y yo comisario mayor, probámelo. ¿O no, Silvina? Probámelo, por supuesto. Yo le quería preguntar a Caro, porque ella viene siguiendo con mucha precisión y con mucha minuciudad este tema. Estamos hablando, vos estás mencionando todos los días, altísimos funcionarios de la policía y los dos chicos, las dos víctimas, no tienen, no hay paridad de fuerzas entre uno y otro. Estamos hablando de una especie de complot entre personas de muchísimo nivel en la policía bonaerense contra dos chicos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué tanto silencio y por qué el crimen de dos chicos que parecen no tener ningún peso frente a los personajes de los que estamos hablando por el otro lado? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Es lo que no se entiende, ¿no? Sí hablábamos siempre de esta especie de anzuelo que tenían los Centurión Maximiliano, por lo menos que era quien se hablaba directamente con Lucas por la cuestión de los vales que Maximiliano obtenía debido a la actividad de su padre, ilegal e ilícita, por otro lado. Pero claro, ellos dos no están involucrados en nada ilícito ni en nada que tenga que ver con organizaciones tan, bueno, valga la redundancia, ¿no? Organizadas como en este caso lo que decía Diegues, Carlos Diegues, el abogado que acompaña a la familia de Lautaro Morello, bandas mixtas, en este caso que son policías de altos rangos y algunos civiles. Por ahora no se habló de civiles. Y para cerrar, mencionó al comisario mayor Ramón Antonio Rodríguez, que es jefe de la estación de Varela, como también alguien que obraba constantemente para encubrir y beneficiar a Francisco Centro. Otro comisario mayor, otro comisario mayor. Chicos, el cargo de comisario mayor en la provincia de Buenos Aires es un cargo muy alto dentro de las esferas policiales. Ayer habíamos anticipado que posiblemente se rompía el pacto de silencio. Bueno, creo que por parte de Arganiaras ya se rompió, lo que pasa que ahora los fiscales o el fiscal tendrá que probar todo lo que escuchó de boca del propio Arganiaras. Gracias, Caro. Ya volvemos. Gracias.